Bueno, don Catonca, vamos al QQQ, vamos a... ¡Cállate la boca! Donde tú quieras ver los mejores luchadores de la RWA, acesa rwa pr.net, donde ustedes chore, tecato, capsulero, marihuanero, periquero, capsulero, dame resumirlo en estas malditas palabras, tecato. Bueno, don Catonca... ¡Cállate la boca! Donde tú quieras ver los mejores luchadores de la RWA, acesa... Donde quieres ver los mejores luchadores de la RWA, acesa... acesa... acesa, acesa, que odio. Donde tú quieras ver lo mejor de la RWA, acesa a PR... A la página... PR... ¿Qué es eso? Donde tú quieras ver lo mejor de la RWA, acesa a rwa.net. El 경enpoteri.com que lo hagan. Vamos a resumirlo en esta palabra. Te-ca-to. Acesa a rwapr.net. ¡Ya lo grabaste! ¡Diablo! A rwapr.net. Te esperas. Acesa rwapr.net. Bueno, ahora te voy a tumbar dos más de gracia. Cuando únicamente yo, la máquina de guerra, se mantenío matándose él solo por ese campeonato. Una de esas me cuesta mi récord de 30 y 0. Cuando yo tenía esta compañía lambando, 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 lambando las pelonas. Dame. Dicilo. 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 Dicilo correctamente por los tecato que están aquí. Lambiéndome los pies. Una cosa importante. Estamos aquí todos los muchachos. ¿Dónde está Danos? Necesitamos para grabar y ahora no está. no hay miedo ha cámbialo ahí me lo mueve ehhh y lo cogimos es que eritos se me frega ya ah estoy haciendo había un amigo que me hiciste yo lo necesito ¡F*****! Un nuevo campeón intercontinental es venido a este momento ¡Permiso, permiso, permiso! Mira, yo vine a buscar mi licencia que voy para el circo el Westin Asociación ese Para CWA ¡Oh! ¡Chayo! ¡Chayo! ¡Ya vengo a esa! ¡Cállate la boca! ¡Párenlo! 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 ¡Para! ¡Vete! ¡Para! ¡O los animales imbéciles! ¡Animales! ¡Escúpanlo! ¡Vamos! 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 Mira, si quieren me lo pueden sacar para afuera ¡Tirarlo para afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, payaso, circo ¡Se lo va a creer en un circo animal! Solo a ti se te ocurre la cosa a ti